Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos una vez más al Museo Arqueológico Nacional. Continuamos con nuestro ciclo de conferencias sobre el nuevo museo visto por los conservadores, por los técnicos del propio museo. Ya hemos hecho en las charlas anteriores todo el recorrido cultural y cronológico de la exposición y nos quedan por ver tres aspectos particulares. Hoy vamos a hablar de la historia del museo, de la propia historia del museo, y después hablaremos del enorme trabajo de restauración y conservación que ha llevado el montaje. Si hemos reformado el edificio entero y hemos renovado la exposición entera, la totalidad de los objetos que están en exposición, más muchos de sus compañeros en tipologías o en periodos, han pasado por tratamientos de conservación o de restauración en los que han intervenido, como veremos, un buen número de técnicos, tanto de la casa como del Instituto de Patrimonio y de empresas diversas. Y, por último, el final del ciclo será una conferencia sobre el programa de accesibilidad que ha acompañado la renovación museográfica, el intento de acercar la exposición a las personas que tienen diversas discapacidades motoras o sensoriales, proyecto en el que estamos continuamente trabajando y que explicarán técnicos del Departamento de Difusión. Pero hoy, como digo, nos vamos a centrar en la historia del museo. Realmente, aunque la hemos dejado para el final, por dejar unidos todos los elementos culturales y cronológicos, como decía, la historia del museo, museográficamente, se encuentra entre la segunda y la tercera gran área temática del museo. Y ello, intencionadamente, porque nos servía de charnela, la segunda área, si recuerdan, es esa titulada España en lugar de encuentros culturales, que es toda la cronología cultural de nuestro país, desde la hominización hasta el siglo XIX. Ya hemos hablado en anteriores introducciones del por qué hasta el siglo XIX, y no nos quedábamos en la Edad Media o en otros periodos así, aleatorios, como se hace en algunos museos. Y la tercera área es la dedicada a las culturas mediterráneas antiguas, Oriente Próximo, Egipto, Grecia y demás. Bien, pues en medio están las salas de historia del museo que, efectivamente, nos sirven un poco de enlace. Es decir, bien, hemos llegado hasta Isabel II y ¿qué ocurre después de 1867, cuando nosotros cortamos la cronología de la exposición? Pues que nace el museo y entonces pasamos a contar, aunque sea brevemente, la historia del museo. Y la narración de la historia del museo nos da pie para explicar por qué en una institución dedicada esencialmente a la historia de España, a la arqueología y a la historia de España, hay colecciones de Oriente Próximo, de Egipto, de Grecia y tal, lo cual enlaza efectivamente con esa tercera parte de la exposición. Pero bueno, la conferencia la va a dar Virginia, no yo, así que ya me callo. Y para explicarnos esas salas, efectivamente, se encuentra con nosotros Virginia Salve, la conservadora jefe del Departamento de Documentación del Museo Arqueológico. Virginia es prehistoriadora de la Universidad Complutense de Madrid y tras los años de experiencia arqueológica inevitable en la profesión, a comienzos de los 90 entró ya en el Museo Arqueológico Nacional como ayudante, pasando por varios departamentos, hasta que en el año 2000 se centró en el Departamento de Documentación, del que pasó a ser conservadora jefe en 2006, puesto en el que se mantiene. Y bueno, pues aparte de la gestión que supone el Departamento de Documentación, una de las metas que se ha planteado y en la que lleva trabajando con su equipo muchos años es la de mostrar, la de sacar a la luz la riqueza documental que tiene el archivo del museo o que tienen los archivos fotográficos del museo. El Museo Arqueológico tiene una gran riqueza de colecciones, pero tiene también una gran riqueza de documentos. Media Historia de la Arqueología Española está en los archivos del museo y pueden ir viendo los catálogos temáticos que empezamos a sacar en nuestra web, desde el archivo de Siret o muchos otros que poco a poco irán saliendo. Y bueno, pues al estar implicada efectivamente en ese fondo documental, en ese amplio fondo documental del museo, cuando llegó el momento de plantear la museografía de la historia del museo, claro, dijimos, pues quién mejor que los técnicos del Departamento de Documentación, que son los que están trabajando con la información real y material de que disponemos sobre esa historia del museo, pues quién mejor que ellos para contárnosla, ¿no? Y ellos fueron efectivamente quienes estructuraron el discurso de esas salas de historia del museo. Y sin más, todos. Buenas tardes, muchas gracias Andrés y gracias a todos por su asistencia. Bueno, pues después de esta introducción que ya ha hecho Andrés, había algunos aspectos que yo iba a comentar, pero bueno, simplemente ya los comentaré por encima, ¿no? Básicamente lo que…, antes de entrar en detalle, lo que sí quería comentar es un poco cómo vamos a enfocar esta charla, ¿no? Más que del contenido de las salas, que se puede ver en las salas, que no sé si lo conocerán, vamos a hablar un poco de la idea, ¿no?, de la concepción de esas salas y, sobre todo, como decía el director, cómo los objetos nos han servido, los objetos, los documentos, las fotografías, todo este tipo de material nos ha servido para contar la historia que queríamos contar. Es decir, los objetos están al servicio de lo que queremos contar, más que hablar de objetos estrella, ¿no? Podríamos decir que son los objetos que, bueno, muchos de los otros espacios, si han venido a las otras charlas, han podido ver que, bueno, muchos de los objetos que se exponen son objetos estrella, ¿no? Digamos, aquí no los hay, son objetos que ilustran lo que queremos contar, ¿no? También decir que, bueno, no ha habido ningún proyecto anterior a este de reforma museográfica en el que se haya tratado la historia del museo. Simplemente se trató como una exposición temporal, si recuerdan, en los años, a principios de los 90, la exposición de Gabineta Museo, pero anteriormente, pues, nadie o se le había ocurrido o habían tenido la necesidad de hacer ese trabajo de reflexión o tarea introspectiva, un poco de pensar sobre lo que hemos sido o toda nuestra historia, ¿no? Así que, bueno, pues, realmente esto ha sido una oportunidad única, aunque son unas salas pequeñas, pero, bueno, suficientes, para contar un poco, pues, esa historia que nunca se había contado, excepto en esa exposición temporal, ¿no? Y, de alguna forma, poner en valor, como decía el director, pues, el edificio, las colecciones y, bueno, pues, todo lo que tenemos, ¿no? En principio, en los primeros proyectos, no estaba muy claro dónde iba a ir esta sala, sí que desde dirección se nos marcó que querían una sala para contar la historia del museo y de sus colecciones, pero tampoco estaba muy claro. Pasamos, en primer lugar, por la pasarela que llamamos aquí de numismática, si la conocen, la sala está larga donde está ahora dedicada a numismática. En principio era todo ese espacio, era un espacio muy grande y nos permitía contar más cosas, ¿no? Después se pasó a las salas nobles y al pasillo que está delante de las salas nobles, esa sala que hay delante de las salas nobles. Entonces, tampoco duró mucho ahí ese proyecto, ¿no? Y, definitivamente, bueno, pues, el lugar elegido fue este, ¿no? La sala 31, que en realidad son dos salas, una salita más pequeña y una sala alargada. Y es el espacio que tenemos actualmente, ¿no? En el primer proyecto, como decía, bueno, pues, se abarcaban todas las facetas de la historia del museo, desde la historia de las colecciones, la historia del edificio, el personal del museo, bueno, el trabajo incluso interno, ¿no?, de todos los departamentos. Pero aquello se tuvo que reducir, era un proyecto muy amplio y al ser el espacio más pequeño, pues, hubo que reducirlo también, ¿no?, en cuanto a contenido. Y lo único que se nos marcó fue que debíamos contar las formas de ingreso en el museo, en la sala alargada, no sé si la conocen, luego la veremos, hay un espacio dedicado a las formas de ingreso, ¿no?, cómo entran las colecciones en el museo, porque es verdad que mucha gente no sabe que desde el año 85 en este museo no ingresan colecciones de una forma, procedentes de excavaciones arqueológicas, desde las transferencias de las autonomías, esa función no le corresponde a este museo, ¿no?, y las formas de ingreso actualmente son otras, ¿no?, pero sí había que recoger las formas de ingreso incluso anteriores, por supuesto la excavación como la más importante, pero cualquier otra forma de ingreso. Y además de eso, se nos pidió que explicáramos, como decía el director, la existencia de esas colecciones, iba a decir no españolas, pero en realidad no son españolas, porque se incluye el Sáhara, y el Sáhara en aquel momento era español, ¿no?, las colecciones que no son del territorio español, digamos, es decir, las colecciones de Grecia, sobre todo las de la Magna Grecia, explicar por qué existen esas colecciones en el museo, las colecciones de Egipto y Próximo Oriente, y las colecciones del Sáhara, ¿no?, como decía. Bueno, una vez visto esto, voy a contar un poco qué es lo que es este espacio. Es un espacio para conocer el edificio, explicamos el edificio sobre todo en uno de los audiovisuales, es un espacio para contextualizar también sus montajes expositivos, los cuatro o cinco, digamos, cuatro realmente, porque en la guerra no hubo montaje expositivo, se desmontó más bien, ¿no?, pero bueno, cuatro o cinco montajes expositivos, es un espacio para comprender la existencia de sus colecciones, como decía anteriormente, para conocer también cómo llegan los objetos al museo, contar la historia general del museo, y también para valorar la labor del museo en general y de su personal técnico, como durante la guerra, para la protección del patrimonio cultural, no solo del propio museo, sino de otros bienes que llegaron al museo. Esa valoración creíamos que debía hacerse porque no se había hecho nunca, era justo para el museo y para su personal, que se esforzó mucho en proteger el patrimonio, incluso se jugaron la vida, y bueno, porque en otras instituciones, como el Museo del Prado, por ejemplo, o la Biblioteca Nacional, ya se había hecho, se había hecho alguna exposición, o en alguna exposición se había hecho un reconocimiento a esa labor de protección del patrimonio. El espacio físico que contamos, ahora a continuación vamos a ver unas plantas, por si no conocen el espacio en concreto, el espacio, como decía, está compuesto por dos salas. También, ya no voy a entrar en eso, está entre los dos espacios que ha explicado el director, entre las salas de Moderna, que entroncan con la fundación del museo por Isabel II, y las salas de Próximo Oriente, que también se enlazan con la última parte de nuestro discurso, que es precisamente explicar cómo esas colecciones extranjeras, entre comillas, están en el museo. Así que, bueno, está intencionadamente en un sitio, bueno, pues en el sitio justo, digamos, entre esas dos salas. Tenemos una serie de inconvenientes, entre comillas, con la configuración de las salas. Hay una sala cuadrada, más o menos, un poquito rectangular, y una sala muy larga, que es esta que está en la imagen. Y eso, de alguna forma, pues condicionaba la exposición. En esta sala larga, la pared de la derecha está ocupada por una ventana, por una puerta y unas salidas de emergencia, y obviamente no se podía ocupar, de manera que todas las piezas, todo el montaje debía ir a la izquierda. Y en la otra sala, es una sala, bueno, estas son las dos salas de, digamos, anterior y posterior, la de Isabel II y Oriente Próximo. Esta es la planta, esto de aquí serían las dos salas, y en alzado es esto, estas dos de aquí. Esto es Moderna y esto ya es Próximo Oriente. Y estas son las dos salas. Esta es la sala larga que veíamos en la diapositiva de antes, con las ventanas y las puertas, y esta es la otra. En esta tenemos también aquí una ventana, y bueno, por la misma configuración de la sala, bueno, pues pensó los diseñadores que debía dirigirse de alguna forma a la circulación, por medio de este panel, este muro, que no llega al techo transversal, que está aquí en medio. De manera que aquí, bueno, se ve un poco el recorrido ideal que se debe hacer, aunque, bueno, luego en la práctica hay gente que se cuela por aquí. Hay un espacio muy pequeño, pero a pesar de que es pequeño, se siguen colando, ¿no? Por ahí, ¿no? Es un poco complicado, pero bueno. Así que, bueno, pues el espacio condicionó, de alguna forma, también la museografía. Pero también esta divisoria de aquí, este muro y los muros perimetrales, bueno, no son muros realmente, ¿no? Son unos paneles de duratrans, de cristal, sirvieron, bueno, pues para instalar en ellos todo lo que queríamos, incluso incorporar en los propios duratrans o en este propio muro, que también es un duratrans, incorporar la gráfica y los textos, ¿no? Bueno, una vez visto esto, este es el muro transversal, este, y aquí visto desde el otro lado. Y por aquí es por donde está el hueco, que digo que es por donde se nos cuelan a veces, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que contamos en el discurso expositivo? Pues, como ya he apuntado antes, se cuenta la fundación del museo y sus dos sedes. El museo anteriormente estuvo en un edificio denominado el Casino de la Reina, en Embajadores. Se cuentan también cuáles fueron los fondos fundacionales que vinieron de tres lugares, de la Biblioteca Nacional, de la Escuela de Diplomática y del Museo de Ciencias Naturales. ¿Cuáles son los cambios expositivos en las salas? Eso quiere decir que contamos esas cuatro grandes o cinco grandes etapas con cinco cambios o grandes montajes museográficos. También hablamos de la protección del patrimonio, como decía antes, del edificio actual, la arquitectura y las reformas que ha habido durante todo el edificio desde finales del XIX hasta la última reforma, las formas de ingreso y, como decía, las razones de la existencia de estas colecciones. ¿Y con qué lo contamos? Bueno, pues lo contamos básicamente con documentos que son siempre facsímiles. No quisimos utilizar originales por temas de conservación. Habría que haberlos cambiado con frecuencia y, además, eso habría obligado a hacer cartelas nuevas, a hacer soportes nuevos. Bueno, no lo consideramos conveniente y son todo facsímiles, aunque, bueno, están muy bien hechos. Los objetos, como decía, son objetos que no son objetos estrellas, pero nos sirven para ilustrar una idea o para contar algo. Las fotografías están tanto en los Duratrans como formando parte de audiovisuales, de los dos audiovisuales que hay. Uno es dedicado a la protección del patrimonio durante la guerra y el otro a la arquitectura. Lo contamos también con recursos textuales, las propias cartelas, algunos textos antiguos, digamos, cartelas antiguas, libros de registro, todo facsímiles. Este tipo de cosas, ¿no? Que también, bueno, nos sirven un poco como de excusa también para contar cuál es el trabajo interno del museo, realizando ese tipo de inventarios, de catálogos, de fichas de catálogo, de libros de registro, este tipo de cosas, ¿no? Y lo contamos también con recreaciones en la medida de lo posible de museografías. Digo en la medida de lo posible porque tampoco eran muchos los objetos que conservábamos de procedentes de museografías pues de los años 50, 40, pero bueno, alguna cosita pudimos recuperar y, bueno, pues en base a todo eso contamos la historia del museo. A continuación, he puesto algunas diapositivas un poco ilustrando esto que estaba contando, ¿no? Esta es la recreación del Museo Breve. Hemos intentado en muchos casos aunar objetos cuando hemos podido, objetos con fotografías en las que esos objetos aparecían, ¿no? Este es el caso de una fotografía de los años 40, 50, del montaje del Museo Breve, un montaje que se hace después de la guerra civil, ¿no? Con muy pocas piezas y con pocos recursos y pocos medios. Entonces, bueno, pues hacen un montaje de las piezas más importantes, ¿no? Y en ese montaje estaban estas esculturas del Cerro de los Santos con este tipo de peanas hechas a medida y, bueno, pues milagrosamente se habían conservado algunas, ¿no? Entonces, bueno, pues aprovechamos para poner la foto con las peanas que tenían y, bueno, una de las cabezas. Creo que es una de estas, me parece. Este es otro de los montajes que hicimos. Es la fotografía de la trasera de la vitrina donde, bueno, pues se ven, es un montaje de, antes de la guerra, ¿no? De los primeros montajes del museo hasta la guerra. Entonces, es un montaje en el que prima la tipología, sobre todo, por eso hay esta cantidad de vasos. Y, bueno, pues aquí también teníamos este tipo de, este en concreto, o este, de soportes y otros parecidos a estos que se utilizaban luego los, a ver si están aquí, aquí sí, estos se utilizaban para huevos de avestruz, pero, bueno, la idea es un poco la misma, entonces aprovechamos para ponerlos. Y este tipo de etiquetas que también conservábamos algunas, entonces pusimos estas facsímiles que, aunque no son, no pertenecen a estos vasos, estas son del, del Marqués de Cerralbo, pero, bueno, la idea era un poco la misma, recrear ese montaje de los años anteriores a la guerra. En este caso, pues un poco la idea es la misma, pero en la parte en la que se explica la existencia de las colecciones griegas, es un ánfora de la colección Salamanca junto con el facsímil de una de las fichas antiguas del museo de catálogo, con el dibujo de la ánfora. Y aquí, bueno, pues lo mismo, más o menos, es la recreación del envío del 1738 de unas monedas de Felipe V, manda las monedas y la acompaña de un escrito que es este, el facsímil. En los audiovisuales también hemos utilizado documentación gráfica, tanto nuestra como algunas fotografías que se han solicitado a otras instituciones. En el caso, bueno, he puesto aquí un ejemplo de algunas de las que se han utilizado para el audiovisual de entre obras y reformas. Bueno, pues aquí un plano con dónde estaría el museo, el nuevo museo en Serrano y los palacetes que estaban alrededor, la Plaza de Toros aquí en la calle Columela y la Puerta Alcala, la Puerta Alcala y la Plaza de Toros, esta es la zona del museo y esta es la escuela de veterinaria cuyo solar ocupó el museo. En el caso del otro audiovisual, bueno, este mismo, este es el mismo, sí. Bueno, pues también se trata el edificio, los cambios, digamos, la nueva arquitectura, el uso del hierro, una serie de cuestiones técnicas del edificio y bueno, pues aquí se han querido también resaltar algunos detalles desconocidos o poco en los que no nos solemos fijar, como por ejemplo, pues estas dos cabezas que están en los ángulos, en los pabellones de esquina del museo. Se utilizaron también infografías para el, como esta, en el audiovisual y en el audiovisual de la guerra he cogido un par de imágenes, pues se utilizaron, como decía, algunas, también algunas imágenes o incluso fragmentos de películas de la Filimoteca Nacional, por ejemplo, o de alguna cosa que ya se había hecho como una pequeña película que se llamaba Las Cajas Españolas, que es esta. E incluso se recreó una escena, unas escenas con actores, se recrearon en el museo, en las salas nobles donde están los armarios de la Real Biblioteca, que, bueno, pues recrean el episodio, un episodio famoso, desgraciadamente, de incautación de monedas durante la guerra, ¿no? Entonces se recreó ese episodio. Esto es un detalle. Y, bueno, pues, como decía, también se ha utilizado para contar todo esto, pues, los propios textos, son los ejemplos de algunos de los textos que están. aquí se ve la anterior, la que hemos visto antes, ¿no? Con los trípodes estos o esta otra que creo que la tengo más adelante en la que hemos querido ponerla al lado de estas piezas, al lado de esta fotografía, porque la fotografía, aquí no se ve, pero creo que la otra se ve bien, en la fotografía se ve como estas traseras de las vitrinas de esos años eran como de tablets y estaban cosidos los objetos, se cosían con agujeros, se perforaban el tablets y se cosían los objetos a esas traseras. No conservábamos nada, pero lo más parecido que teníamos era este cartón del, el que ven a la derecha, el cartón del, este, del Marqués de Cerralbo, en el que, bueno, era, era algo que era, estaba de moda, ¿no? Se cosían este tipo de objetos formando así, bueno, pues, dibujos un poco curiosos, lo que monta son fíbulas espiraliformes y, bueno, pues, recrea un poco la idea esa de montaje de los años anteriores a la guerra. Y, ¿cómo lo contamos? Pues, se cuenta en tres unidades temáticas. En esto no voy a entrar demasiado, porque, bueno, pues, quizá es demasiado técnico, pero, bueno, un poco por encima. Tres unidades temáticas, la fundación del museo de Palacete a Palacio, un siglo entre vitrinas y el camino hacia el museo. Cada unidad temática se divide en unidades expositivas, la de fundación del museo se divide en el Casino de la Reina, en la que se habla sobre la fundación de este Palacete en Embajadores, la inauguración del museo por Amadeo I y hasta su traslado en 1892, que es cuando se empiezan a hacer los primeros, bueno, traslados al museo, aunque no se inaugura hasta el año 95, ¿no? En los fondos fundacionales y comisiones científicas, como decía antes, se habla de cómo se dotó a este museo de fondos, también en este caso, luego lo vemos más adelante, se habla de la Fragata Rapiles, un viaje que se hizo por el Mediterráneo en 1871 para recabar fondos, era la práctica habitual en la época y se trajeron fondos, pues bueno, chipriotas, de Troya, de Turquía, un poco de toda esta zona del Mediterráneo. También se habla de cómo se hace la sede definitiva, ¿no? Hay algunos documentos gráficos de esto y luego, en un siglo entre vitrinas es donde se explican esos cinco montajes de museográficos, ¿no? En tiempos para enseñar espacios que se transforman y en tiempos para proteger el museo en la guerra civil se ha solucionado con el audiovisual este de la guerra que decía antes sobre la protección del patrimonio. La última unidad temática es el camino hacia el museo en la sala esa alargada donde hay dos unidades expositivas aportando fondos que es donde se habla, como decía antes, de las formas de ingreso y ampliando horizontes con esas cuatro subunidades expositivas dedicadas al Sáhara, Próximo Oriente, Egipto y Grecia. Y bueno, aquí viene ya cómo se montó todo esto, ¿no? Un poco cómo se construyó. Nosotros, el museo se montó en dos fases. Entonces, la parte dedicada a la historia del museo tuvimos la suerte de que fue objeto de la primera fase. Se realizó entre junio de 2012 y febrero de 2014. Y decía la suerte porque, en cierto modo, se fue con menos prisas. También servimos como conejillos de indias en algunos casos, ¿no? Pero bueno, nos sirvió para realizar un primer, digamos, replanteo de los objetos en tres dimensiones, podríamos decir, ¿no? Un primer replanteo o presentación de objetos en plano que realizan los diseñadores, pero nosotros pudimos, porque teníamos tiempo todavía hasta la inauguración, gracias, de hacer ese replanteo en tres dimensiones, es decir, montar las piezas sobre unos fondos ficticios, digamos, ¿no? Ahora vamos a ver algún ejemplo. Esos fondos ficticios reproducen el montaje definitivo y eso nos permitió jugar de alguna forma y, bueno, pues, tantear un poco con distintas posibilidades de colocar las piezas de cartelas, este tipo de cosas, ¿no? Aquí, bueno, he puesto algunos ejemplos del proyecto, ¿no? De los, estos paneles que están en la sala pequeña, ¿no? En la pared de la izquierda, bueno, simplemente para que los vieran, tienen ese tipo de vitrinas que luego veremos tipo hornacinas, ¿no? Que condicionaron en cierta medida los objetos que tenían que ir en su interior porque son de un tamaño concreto, entonces no podían ser más grandes, pero, bueno, como decía antes, realmente a veces nos daba igual un objeto u otro mientras que contara lo que queríamos contar, mientras que ilustrara una idea concreta. Este es el montaje del replanteo que decía antes en tres dimensiones, aquí está el, digamos, en bruto todavía el panel sin recubrir con los duratrans y nada por el estilo, se están planteando, se están presentando las piezas, algunas de ellas, las cartelas son todas en papel de impresora a modo de ejemplo e incluso lo que va a ir en la gráfica en el duratrans impreso, son fotos realmente impresas en cristal, pues está en papel un poco para hacernos la idea del resultado final. Este es otro ejemplo y esto es cómo ha quedado, pues este tipo de cosas que decía antes, cómo se están poniendo en papel para ver un poco el resultado. Esto no tiene que ver con la historia del museo, pero me pareció gracioso y lo tenía y bueno, creo que puede ser también ilustrativo. Esto es el, si recuerdan la entrada al museo en el área temática uno con la introducción a la arqueología hay tres vitrinas con unas estratigrafías de materiales de piedra cerámica y metal. Bueno, pues esto sería una de ellas, lo he puesto un poco porque es la misma idea de lo que hicieron con nuestra parte, pero en miniatura. Esto, hay una escalera al lado y claro, pues se ve que esto es una cosa pequeñita, reproducida a escala de lo que iba a ser, pero bueno, es muy ilustrativo porque se muestran todos los objetos como iban a estar colocados definitivamente y aquí con la escala humana. Bueno, pues esto es un poco lo mismo que lo que les comentaba antes que se hizo a escala natural en nuestro caso. Algunos ejemplos de montajes de vitrinas y del proceso de fabricación de soportes y este tipo de cosas. bueno, esto es uno de los soportes de las cabezas que se hacen a medida probando mil veces bueno, un poco para que vean el tipo de cosas. Las garras, los soportes para uno de los cuadros de una de las vitrinas en las que recreamos el montaje de Navascoes de los años 50, a partir de los años 50. Esto es material que se utiliza para la instalación de las monedas, varillas, este tipo de alfileres o este tipo de cosas. Aquí montando un vástago para una pieza, lo de las monedas que comentaba anteriormente, un ejemplo de las varillas todas hechas a medida para cada una de las piezas bueno, pues ajustando al milímetro que se sujeten perfectamente y aquí una de ellas es la cabezada de caballo o esta cabeza. Y aquí, bueno, pues ya uno de los momentos también finales probando cómo quedan las piezas, aunque como ven todavía las cartelas no son las definitivas, pero ya están, por ejemplo, los textos de la trasera. En cuanto a las vitrinas y la arquitectura interna, como ya comentaba antes, hay dos tipos de vitrinas, las vitrinas hornacina, que son estas que han condicionado como decía las piezas que van dentro y luego unas grandes vitrinas que llamamos vitrinas escaparate en la sala larga. Las dos vitrinas presentan diferencias y tienen bueno, la apertura es distinta. En estos casos el sistema es uno que se denomina push and pull y la verdad es que es muy cómodo, es fácil de abrir y no presenta ningún problema. Sin embargo, porque se abren digamos que paneles completos la puerta. En estos casos la apertura es más complicada, son puertas correderas, bueno, presentan más problemas para acceder al interior de las vitrinas. Estos son los alzados de algunas de las vitrinas de la sala larga. Aquí hay otro. Este es el anterior, estas eran las vitrinas hornacina y estas son las vitrinas. Aquí está el ejemplo que decía antes que no se veía muy bien de la trasera antigua de la foto con la que aparecen las piezas cosidas y el cartón este del Márquez de Cerralo y este es un perfil de las vitrinas largas, de las vitrinas de la sala larga. Aquí quería hacer un comentario sobre la iluminación. La iluminación, como ven, parte de arriba, ¿vale?, de las dos luminarias que hay en los dos lados. Y esto ha generado problemas de iluminación que, bueno, si pasan por las salas lo van a comprobar, muchas de las piezas tienen bastantes sombras. Se hubiera resuelto con una iluminación desde abajo, pero, bueno, este es el resultado que tenemos y, bueno, pues, mejorable, por supuesto, y esperamos mejorarlo. Este es el ejemplo con las sombras o incluso en algunas piezas. Y, bueno, aquí más que nada comentar un poco también cómo se solucionó el interior de todas estas vitrinas que resultaron muy grandes. El espacio, ya digo, que lo condicionó, entonces hubo que poner todas las piezas en estas grandes vitrinas y lo que queríamos contar aquí era cada una de ellas cuenta, bueno, ilustra, digamos, una forma de ingreso. Tampoco era cuestión de poner cinco piezas rellenando cada forma de ingreso. Entonces, hay una por forma de ingreso, está en la trasera el texto y, bueno, pues tampoco eran, se intentó que fueran piezas grandes, pero, bueno, pues a veces hay lo que hay y realmente pues quedó un poquito, bueno, pues demasiado aire, digamos, en cierto sentido. Eso se suplió en cierta manera con este tipo de bloques, ¿no? Que, bueno, pues realzan las piezas, por supuesto, y, bueno, con ese juego de volúmenes pues se intentó cubrir un poco ese problema, ¿no? En otros casos, algunas piezas como estos ojos o los pendientes se pusieron sobre un fondo negro para resaltar o incluso algunas cartelas pues están, como ven aquí, sobre una especie de atril para facilitar la lectura. En cuanto a la gráfica, pues, bueno, hay varios niveles de información, desde la información de sala hasta el cartel de módulos positivos, los de unidad temática o los de subunidades y, por supuesto, los carteles de conjuntos de piezas. Las letras están de distinto tamaño, distintos tonos, bueno, eso es a nivel general del museo y en dos idiomas. Y, bueno, en cuanto a la selección de piezas, ya ha avanzado algo, que realmente tenemos piezas que ilustran generalmente algo concreto. Se atendió a varios factores. Por un lado, se seleccionaron piezas y documentos ilustrativos de un hecho. Se seleccionaron piezas también que no eran del museo, estaban en otros museos, sobre todo, bueno, una pieza, el cuadro de la Fragata Rapiles del Museo Naval que está en depósito y también, como comentaba antes, hay documentos audiovisuales de otras instituciones, pues, algunas fotografías del Museo Británico, del Museo Romanticismo, de la Biblioteca Nacional, del Museo de Historia de Madrid, bueno, varios museos. Se intentó, en muchos casos, hacer esa mirada global entre objetos y documentos y también se tuvo como una de las ideas también básicas recuperar elementos expositivos antiguos y recrear museografías y recuperar algunos elementos antiguos, piezas desconocidas e imágenes que, bueno, eran bastante desconocidas. Como antes decía el director, el fondo documental y fotográfico del museo es bastante importante, pero es muy desconocido, así que era una oportunidad para, bueno, de alguna forma, pues, enseñar, en la medida de lo posible, parte de nuestros fondos. En cuanto a la selección de piezas y fotografías ilustrativas de un hecho, bueno, he seleccionado aquí unas cuantas. El óleo de la fragata a Apiles, que decía que era del Museo Naval, esa expedición científica que fue por el Mediterráneo en 1871, como decía, nos prestaban un gran una maqueta que tienen enorme de la fragata, pero era muy bonita. A ellos incluso les está sobrando porque no tienen espacio, pero no nos cabía, ¿no? Bueno, he puesto también aquí una pieza de la colección Todaigüel para representar las colecciones de Egipto y el monetario del infante Don Gabriel, procedente de la Biblioteca Nacional, de los fondos que vinieron de la Biblioteca Nacional o, por ejemplo, la caja con frutos carbonizados de Herculano, que también procede de la Biblioteca Nacional y fue traída por Carlos III. Aprovecho para decir que esta pieza y estas tres fueron casi las únicas que tuvieron unas, se nos exigió, que tuvieron unas condiciones especiales de conservación. Lógicamente, bueno, pues están policromadas, son de madera, es un óleo, la otra contiene restos orgánicos y tenía que tener unas condiciones especiales de conservación de iluminación y de humedad, lo cual condicionó en el caso de que compartieran vitrina, pues que toda la iluminación de esa vitrina fuera, tuviera una intensidad menor y también las condiciones de humedad. Otros ejemplos como los pendientes de la alcudia procedentes del Museo de Ciencias Naturales o la bandeja procedente con monedas, imitaciones de monedas procedentes de la Biblioteca Nacional. Aquí hay dos ejemplos de donación y de compra. Un caso de permuta, que la pieza que ilustra la permuta, en este caso la pieza es una de las que vino con la dama del Che y otras piezas, como las coronas de Guarrazar en el intercambio en la permuta que se hizo con el gobierno francés, que hizo Franco en los principios de los años 40, y una pieza procedente del Sáhara, una laja del Sáhara de la colección Santa Olalla. Este es un facsímil que se ha utilizado también del catálogo que tenía el Marqués de Salamanca en su Museo de Antigüedades y que vino con los vasos griegos. Una fotografía también que se compró hace no muchos años en el Museo de la construcción del edificio es de 18... está datada en 1891. Es el edificio del Palacio de Bibliotecas y Museos por detrás, por la parte de la biblioteca, la parte de Recoletos en construcción. O esta fotografía del Marqués de Cerralbo que está excavando en el Cerro Ómico hacia 1911, que si han visto las alas, es una fotografía de gran tamaño, sobre todo porque quisimos, en este caso, no solamente hay una pieza que ilustra la forma de ingreso por excavación, sino que hay más, y una gran fotografía para dar más importancia a lo que ha sido hasta el año 85, ha sido la forma de ingreso más representativa del museo. O esta otra de la protección del patrimonio, esta fotografía está en uno de los Duratrans, sobre la protección del patrimonio hacia 1936, cuando se desmonta la sala egipcia y se hace esta estructura para guardar aquí todas las piezas. O esta, que es la foto de los primeros conservadores del museo, están sentados en la puerta del Casino de la Reina. Y ya está por fin, sobre el... bueno, para ilustrar las colecciones del Sáhara, un desfile del grupo Nómada Río de Oro en 1943 a la expedición paleontológica que lidera Martínez Santaolalla en el Sáhara, ¿no? y de la que procedieron, de la que vienen muchas piezas que tenemos en el museo. Como decía antes, seleccionamos también piezas en depósito, documentos audiovisuales también de otras instituciones. Pues aquí algunos ejemplos, de nuevo la fragata a la Piles, un dibujo y la fotografía de la entrada, las puertas de entrada al Casino de la Reina en su emplazamiento en Embajadores, que es del Museo del Romanticismo. Y como dato curioso, estas puertas son las que están ahora mismo en la entrada al retiro desde la puerta de Alcalá. O, bueno, pues he cogido algunos detalles de los vídeos. Esto es de la Filmoteca Nacional, es un vídeo de la Filmoteca Nacional. Aquí tengo que agradecer a Concha Papi, que no está, el trabajo que hizo espectacular en, bueno, en, por supuesto, en el montaje de las salas, pero también en esa labor que ha hecho recopilar información audiovisual de otras instituciones y sobre todo de la Filmoteca. Como decía antes, hemos pretendido también hacer una mirada conjunta global entre objetos y documentos. Tengo algunos ejemplos, la urna, por ejemplo, procedente de la Biblioteca Nacional y detrás, serigrafiados, se pusieron las, las, las fichas, los textos de las fichas antiguas, de las primeras fichas de inventario de la urna, de esta urna concreto en el museo. Y en el caso de las cuatro subunidades expositivas de Sahara, las que comentaba antes, Sahara, Grecia, Egipto y Próximo Oriente, pues un poco lo mismo. Esta es la que hemos visto antes, en la que, bueno, pues aquí están las, esta es la fotografía original con sus cartelas y esta es una de las cartelas que hemos puesto ahora, una cartela, un facsímil. Y los trípodes. El caso de estos objetos chipriotas, lo mismo, vinieron con la, con la fragata arapiles y al poco tiempo se litografiaron en esta publicación que es el Museo Español de Antigüedades que recogía fondos de, de varios museos españoles y bueno, en gran número del Museo Arqueológico. Así que en la exposición también hemos puesto esta, en el Duratrans en este caso, una reproducción de esta lámina y las tres piezas que aparecen reproducidas en ella, ¿no? Ilustrando esos objetos que vinieron de la, con la fragata arapiles. Aquí están. en el caso, por ejemplo, de Nubia, pues hemos puesto una reproducción de un cuaderno de campo de la necrópolis de Mas Mas de los años 60 y se ha ilustrado también con un par de collares, bueno, aparte de otras piezas, ¿no? Pero he puesto aquí un par de collares. Este es uno de los montajes a los que me refería antes de, de los montajes expositivos. Este es en concreto el de la instalación que dirige, en los años que dirige el Museo Joaquín María de Navascoés, entre el 50 y el 70 está esta instalación, en principio, viene después de la del Museo Breves, una instalación que en principio se quería hacer modélica porque iba a reflejar de alguna forma las nuevas corrientes museográficas y, bueno, algunas corrientes que es de un congreso que hubo en el año 34 al que Navascoés, en el que Navascoés fue muy activo y, bueno, había aprendido mucho en ese congreso y quería realmente plasmar una nueva instalación, pero, bueno, pues por motivos políticos finalmente la instalación se tuvo que hacer con prácticamente todos los fondos del museo, tuvieron que no dejar nada en almacenes y volvió a ser una instalación muy repetitiva y muy tipológica, ¿no? Así que aquí pusimos una fotografía para ilustrar este montaje de este panel de azulejos y, bueno, pues casualmente conservábamos algunos marcos entonces los pusimos junto a uno de los azulejos enmarcados que está aquí arriba. Esta es la que hemos visto antes que les comentaba que se veía aquí más en detalle y esto es un poco, bueno, lo que vengo contando, ¿no? Cómo se han recuperado elementos expositivos concretos como los marcos, los trípodes o los pedestales o cartelitas de los años 70 para ilustrar esos cuatro montajes porque este de la guerra realmente no fue un montaje, fue un desmontaje. Aquí las cartelas del montaje de Almagro de los años 70 es el que hemos tenido hasta 2008. Bueno, con cambios las cartelas se han modificado pero, bueno, en origen se utilizaban estas cartelas que eran muy modernas porque eran de plástico y tampoco es que fuera muy asequible. Los trípodes y luego también, como decía, hemos querido recuperar algunas imágenes desconocidas y algunas piezas desconocidas y esta era desconocida la que está a la derecha desconocida para todos incluso para nosotros porque apareció durante las obras apareció empotrada entre en la pared creo que estaba en el lintel de una puerta o si no me equivoco reforzando alguna estructura. No era su sitio original es una viga roblonada las vigas roblonadas para quien no lo sepa eran las vigas usuales a finales del XIX cuando no existía la soldadura autógena la única soldadura que se conocía era la soldadura de Forja de Herrero y entonces para unir placas metálicas había que utilizar roblones unos clavos que se remachaban por la otra parte con una cabeza parecida a la que tenían por el otro lado estos roblones. Así que bueno estos se ven en todos los edificios de Madrid del XIX y bueno pues se debió utilizar era un digamos un material muy utilizado en el museo de hecho se cuenta que no gustó en principio el proyecto del museo porque utilizaba mucho el hierro y lo consideraban un material industrial y no apropiado para un museo pero bueno finalmente triunfó y los patios del museo eran de hierro de una arquitectura del hierro de hierro y cristal obra de un cerrajero real porque él tuvo ese cargo aunque tuvo creó una industria muy importante que era Bernardo Asin Bernardo Asin fue un discípulo de Eiffel trabajó con Eiffel en París y de alguna forma se trajo sus novedades técnicas del momento y entonces las aplicó en el museo así que toda la estructura del hierro del museo es obra de su fábrica y bueno seguramente esta viga roblonada estaba formando parte de alguna estructura o del propio patio y bueno esta es una imagen muy simpática de la sala de antigüedades protohistóricas en la guerra cuando están cubriendo los suelos de madera con tierra para proteger el museo las piezas y bueno en general las instalaciones de los bombardeos aquí es como ha quedado instalada la viga y bueno pues estas también que ilustran algunos aspectos en este caso la hemos puesto con las colecciones egipcias es Eduardo Toda una de las colecciones más importantes del museo aparte de las posteriores que vinieron con motivo de excavación de las misiones arqueológicas en Egipto es la colección de Eduardo Toda y aquí bueno pues esta foto está él aquí repanchingado en el en el museo Bulac del Cairo disfrazado con las con los cartonajes y los vendajes originales o sea un asco pero bueno porque se los debió poner pero bueno nos pareció muy simpática y es desconocida ¿no? y estas son son fotos de las exposiciones conmemorativas del cuarto centenario del descubrimiento de América estas fotos se muestran en un pequeño marco digital porque no teníamos espacio para más era una pena porque las fotos son muy bonitas y desconocidas ¿no? de las dos exposiciones que se hicieron en el año 92 en 1892 sobre para conmemorar el descubrimiento de América el cuarto centenario se hicieron antes de que el museo estuviera inaugurado se inaugura en el 95 y entonces bueno pues se utilizan los patios para para exponer estos objetos y cuando se cierra la última en el 93 se inaugura otra con restos de las anteriores y algunas cosas nuevas que es la natural y etnográfica estas fotos que he seleccionado son de la natural y etnográfica también esta ¿las fotos los fondos son del museo? sí las fotos son del museo esta es la parte de India tenían todo un montaje de cartón piedra impresionante y claro todas las piezas originales que traen o estas dos esta bueno por si alguno no lo sabe bueno ya se puede ver aquí la escalera más pequeña la escalera original era más pequeña ahora mismo coge estas dos ventanas esas escaleras de los años 70 esta es la escalera original o esta que bueno nos parece curiosa además lo descubrimos el otro día realmente las esfinges se ven blancas y son del mismo color que las esculturas que son de piedra esta foto está datada es justo de la exposición natural y etnográfica que es del año 93 o sea no es de otro momento es del 93 y las esfinges están firmadas y sabemos que se funden en el año 94 están firmadas por Moratilla y Arias en su base en el 94 también sabemos que en la biblioteca nacional bueno el programa iconográfico del museo tardó mucho en definirse en el año 92 todavía no estaba definido del todo y tenemos documentos en los que dice que la biblioteca nacional se inauguró con moldes de yeso así que si esto que estamos viendo aquí es del mismo color las esfinges del mismo color que esto podemos presuponer y si hasta el 94 Moratilla no funde las esfinges podemos presuponer que también se inauguró no se inauguró el museo pero sí las exposiciones estas conmemorativas con las esfinges no de bronce las supuestas de yeso o moldes o algo por el estilo y luego ya para rematar para acabar si alguien no conoce las salas les invito a que a que suban otro día porque creo que ya van a cerrar en un rato a verlas y bueno les comento dos cosas que en principio no son intencionadas no estaban previstas pero nos ha salido bien la jugada y es que bueno son dos datos o dos detalles este y otro que de alguna forma también forman parte del museo e ilustran lo que estamos contando en esas salas y que por casualidades se ven desde las dos ventanas que tenemos en las salas esto es lo que se ve desde la ventana pequeña de la sala pequeña esto es la fachada de la biblioteca nacional ya es el patio de la virgen un patio que se dividió en dos con la reforma de Almagro pero que lo vemos desde dos partes vemos una parte desde esa sala y vemos esta fachada de la biblioteca nacional con esta ventana que la verdad a mi me parece preciosa seguramente pues también toda la parte metálica era obra de Asín y una segunda ventana que vemos desde que tenemos en la sala larga en la sala larga tenemos el otro trozo de patio de la virgen que quedó cortado como decía en esa reforma de Almagro y en esa sala desde esa sala vemos por la ventana esto que también forma parte de la historia del museo esto es uno de los de los obuses bueno obuses no obuses eran bombas incendiarias que cayeron en el museo el día 18 de de noviembre de 1936 que impactaron en los patios dos quedaron dos bombas quedaron sin estallar pero bueno alguna de ellas pues cayó en esta cornisa y nos dejó esta marca que se ha quedado como testimonio de de ese momento y esto es todo si tienen alguna pregunta pues si se la puedo contestar muchas gracias aplausos aplausos aplausos